Un hombre en condiciones de calle, integrante del llamado Escuadrón de la Muerte, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja en el interior del mercado, Alonso Felipe de Andrade, ubicado en la colonia Centro. Hasta ese centro de abasto llegó una cuadrilla de rescatistas, quienes procedieron a realizar curaciones. Los paramédicos confirmaron que no es la primera vez que lesionan a este hombre por la disputa de alcohol. Finalmente procedieron su otro lado al Hospital General. Vecinos agradecieron el apoyo prestado al herido. Suplicaron igual a las autoridades, apoyen a estas personas en situación de calle, que sufren lesiones, pero no siempre son atendidos. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.